Pues esta ha sido la primera toma de contacto que tenemos con el nuevo equipo del Ministerio y con la ministra Isabel Rodríguez, la verdad que el ambiente de colaboración es total y nos ratificamos en el calendario que teníamos previsto con el tema de la transferencia de tráfico. La última vez que estuvimos aquí con Miquel Iceta como ministro salimos con un acuerdo de fecha para transferencia de sanidad peritenciaria y hoy salimos también con una fecha, las dos la hemos reservado en la agenda, como el 1 de diciembre para materializar, para firmar el acuerdo de la transferencia de tráfico. Hemos repasado también esa colaboración normativa que tenemos entre los dos ministerios, ha habido nueve acuerdos en los que ya hemos firmado temas de normativa, por lo tanto, como digo, desde la relación discreta, con lealtad, defendiendo el autogobierno, avanzamos en los acuerdos y eso es lo importante para transmitir a la ciudadanía. La ley de policía de Navarra aprobada en la legislatura pasada contempla la pasarela para la Guardia Civil, desde luego nuestra intención en ningún momento es que ningún Guardia Civil que no quiera se vaya de nuestra comunidad, se le va a habilitar esa pasarela para que si quiere trabajar en tráfico lo pueda hacer también desde la policía foral. Hacer en este caso unas condiciones atractivas, adecuadas precisamente para que aquel miembro o aquellos miembros de la Guardia Civil, la Guardia de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra, pues se queden en este caso en la comunidad de Fora Navarra, bien siendo miembros de la policía foral o, como ha dicho la presidenta, ubicados en otras posiciones de la Guardia Civil de Navarra, pero que en todo caso y en ningún caso, por la decisión, en este caso, en la transferencia de tráfico y seguridad vial a la comunidad de Fora Navarra, ningún miembro de la Guardia Civil se veía obligado a abandonar a la comunidad de Fora. Lo tenemos muy claro desde el principio, ese factor humano, y lo vamos a llevar, por supuesto, a manera firme. Gracias.